Good morning my students, buenos días alumnos del aula junior, les saluda Miss Claudia del área de inglés. El día de hoy veremos el tema 24, el cual trae como título Imperatives and Object Programs, imperativos y pronombres de objeto. The objective is give orders and instructions, vamos a dar órdenes e instrucciones. Así que empezamos, vamos a empezar con Imperatives. ¿Qué son los Imperatives? En general se usa para dar órdenes, instrucciones o advertencias. Las frases Imperativas se construyen de manera diferente a las afirmativas. No se utiliza un sujeto porque se supone que el sujeto es siempre you y el verbo principal va en la forma infinitiva. A ver, tenemos Imperatives tanto en Positivo, Afirmativo como en Negativo. Empezamos con algunas instrucciones que nos dan en el colegio. Sí, empezamos con la primera. Por ejemplo, esta de aquí dice, do your homework, haz los deberes. Te das cuenta que empieza con verbo. Do your homework, haz los deberes. Pay attention, presta atención. Empieza nuevamente con verbo. Pay attention. Look at the board. Mira la pizarra. Look empieza con un verbo. En este caso el verbo es look. Mira a la pizarra. Bien. ¿Qué otras instrucciones o órdenes nos dan en el colegio? Puedes pensar en unas dos más. Ya puede ser en el colegio, de repente en la calle. O cuando estamos en el cine, en un restaurante. Entonces, vamos a... Piensa en dos instrucciones afirmativas o positivas y copiarlas en tu recuadro, en tu cuadro. Aparte de estas. Bien. Ahora, en negativo también tenemos instrucciones. Pero estas instrucciones siempre van a empezar con don't. Ya, por ejemplo. No juegues en clase. Don't play in class. No hables en clase. Don't speak in class. No golpees a tu compañero. Don't hit your partner. ¿Te das cuenta? Antes, acá en el positivo, veíamos que empezaba con el verbo. Ahora aquí, antes de ese verbo, vas a poner la palabra don't para referirte a una orden en negativo. Que alguien no haga algo. Bien. Piensa en dos instrucciones más que la profesora puede dar en clase, en el colegio o en algún otro lugar. Ya, pero que sean negativos. Piensa en dos más y escríbelo acá en tu recuadro. Bien. Ahora, ¿qué son los object pronouns? ¿Qué son los pronombres de objeto? Dice, los object pronouns son palabras que se utilizan para sustituir a un nombre y así evitar repeticiones. Son, dice acá, palabras que nos ayudan a sustituir un nombre. Vamos a ver este ejemplo, ¿ya? Veamos este niño que está con su mamá y acá tiene unas donuts. ¿Ok? Unas donuts. Dice, why are you buying these donuts? ¿Por qué estás comprando estas donas? Le pregunta a su mamá. Y el niño dice, I am buying them for the excursion. Los estoy comprando para la excursión. ¿Te das cuenta? Está usando them para sustituir a these donuts. Para sustituir a estas donas. En vez de decir, estoy comprando estas donas para la excursión, sencillamente dice, las estoy o los estoy comprando para la excursión. Este them nos ayuda a no repetir la misma información que está aquí. ¿Ok? A ver, continuamos aquí. Siempre hay que tener en cuenta a qué o a quién nos referimos para utilizar el pronombre de objeto correcto. Veamos estas dos imágenes y las oraciones. Dice aquí, por ejemplo, she is talking to him. Ella está hablando con él. Him. Acá el pronombre de objeto sería him, él. En la primera oración utilizamos el pronombre de objeto him porque sabemos que nos estamos refiriendo al chico que está sentado junto a la chica. ¿Ok? Entonces, she is talking to him. Ahora veamos aquí. La niña quiere el juguete y el niño también lo quiere. Acá, en vez de decir, la niña quiere el juguete y el niño también quiere el juguete, para ya no repetir el juguete varias veces, usamos este pronombre de objeto it. Que se refiere al the toy. En la segunda oración utilizamos el pronombre de objeto it porque nos referimos al juguete. En este caso queremos evitar repetir información. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son estos objetos o pronombres de objetos? Objet pronoms. A ver, tenemos este recuadro que está aquí que es muy importante que lo puedas escribir en tu cuaderno. Estos son los pronombres personales. I, you, he, she, in, we, you, they. Estos funcionan como sujeto. ¿Verdad? ¿Te das cuenta que en una oración en español siempre hay sujeto y objeto? ¿Ok? O predicado, mejor dicho. Este object pronoun es como ese predicado. ¿Ya? En español o en tu curso de lenguaje. Por ejemplo. He is looking at me. Él me está mirando a mí. Si yo quiero, a ver, si escucha esta oración en español. Él me está mirando a mí. A mí. ¿Verdad? Entonces, si yo quiero dividir entre sujeto y predicado. Mi sujeto va a ser él. ¿Verdad? Y, bueno. Y el predicado o el objeto sobre quien recae la acción sería a mí. ¿Verdad? Entonces, te preguntarías, ¿a quién me está mirando? A mí. ¿Verdad? Entonces, así es como voy a dividir esta oración. ¿Ya? Por eso se le llama object pronouns. Pronombres de objeto. Es donde recae la acción. ¿Bien? Y va, como te das cuenta, al último. Casi al último. En algunos casos. ¿Ya? A ver aquí. You. You. I need to tell you something. Necesito contarte algo. I need to tell you something. You. Necesito contarte a ti algo. ¿Ya? He. Him. I call him when I need money. Lo llamo a él cuando necesito dinero. Lo llamo a él. Him. Me estoy refiriendo a un hombre. I call him when I need money. She. Her. Ya, para she, el pronombre de objeto es her. Music is energy for her. La música es energía para ella. It. It también. The dog is sleeping. Leave it alone. El perro está durmiendo. Déjalo tranquilo. Déjalo al perro. Este it se hace referencia a the dog. Para ya no repetir, le pone it. Déjalo tranquilo. We and us. This concert is very important for us. Este concierto es muy importante para nosotros. Acá sería incorrecto si dijera for we. No. For we no. For us. Para nosotros. ¿Por qué? Porque es una oración. Y donde recae la acción, ese es mi pronombre de objeto. ¿Ya? Ahora. Tenemos you. You. Ustedes. We need to work with you. Necesitamos trabajar con ustedes. We need to work with you. They. Them. I know Sam and Rob. I study with them. Conozco a Sam y Rob. Yo estudio con ellos. Con ellos. With them. Y chicos, entonces tenemos acá. I, me, you, you, he, him, she, her, it, it, we, us, you, you, and they, them. ¿Bien? Ahora, antes de ir a la tarea, vamos a irnos aquí a nuestro libro digital. Y vamos a ver la primera conversación de esta página. Dice, read a conversation. What pet does Laura have, a horse, a chicken, or a hamster? De acuerdo a la lectura, vas a escoger y vas a completar aquí qué mascota tiene Laura. A horse, un caballo, a chicken, un pollo, or a hamster. Un hamster. ¿Ya? Luego vamos a chequear en clase y vamos a practicar esta conversación también. Luego aquí en estos recuadros, imperatives. Vas a completar con su forma afirmativa de los imperatives aquí. Por ejemplo, dice, open your eyes. A quiet place for it. ¿Qué verbo iría aquí? De acuerdo a la conversación completa. Y en negative, dice acá, don't look. ¿Con qué otra completaríamos acá? O sería el mismo, don't. Don't, ¿qué más? ¿Ya? De acuerdo a la conversación completa. Y aquí tenemos los object pronouns, los pronombres de objeto. En el caso de it, por ejemplo, acá it es it. En el caso de I, ¿te acuerdas cuál era? Is that for me, ¿verdad? Para I es me. Completa lo demás. Esto es de acuerdo al recuadro que vimos en las diapositivas. Luego, aquí vas a completar, vas a encerrar, de acuerdo a los imperatives, ¿no? Por ejemplo, acá dice, don't keep your hamster in a hot place. No mantengas a tu hamster en un lugar caliente. Keep no sería correcto, ¿verdad? Mantenga a tu hamster en un lugar caliente. No. Entonces, voy a encerrar la respuesta correcta. Luego dice, be nice to it o don't be nice to it. Sé lindo con él o no seas lindo con él. Acá sería be, ¿verdad? Be nice. Lee las otras oraciones y encierra la opción correcta. ¿Ya? Si es afirmativo o negativo. Luego aquí en la cinco, tienes estas imágenes y vas a tú a completar con la letra correcta de acuerdo a la imagen. Por ejemplo, la número uno dice, don't walk on the grass. No camines sobre el grass. Es la letra C, letter C, ¿verdad? Acá está. Luego lee los otros y completa correctamente. Y por último aquí vas a completar con los object pronouns, pronombres de objeto, de acuerdo a lo que está entre paréntesis. Por ejemplo, dice acá, la número uno, class, I'm your teacher and I'm talking. Look at me. Clase, soy su profesora y estoy hablando. Mírenme a mí. Mírenme a mí, está diciendo ella. O sea, a tu profesora. Number two dice, Jack, go to the door and open. Jack, anda a la puerta y abre. ¿A qué me estoy refiriendo? The door, a la puerta. Por lo tanto, es un objeto. Voy a decir it. En vez de decir dador otra vez, voy a reemplazarlo por el it. Acá. Ya. Lee lo demás y fíjate entre lo que está entre paréntesis para que completes tu pronombre de objeto correctamente. ¿Bien? Y bien, chicos. Eso sería todo en la clase de hoy día. No te olvides la tarea. Es la página 96 y 97 de tu workbook. Así que hazlo y nos estamos viendo en la próxima clase. See you next class. Goodbye.